Justicia en casos de mujeres violentadas aquí en la entidad. En el Día Internacional de la Mujer, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, reconoció que existen casos de mujeres víctimas de violencia que no han tenido justicia. Ante esto hizo un llamado a los organismos autónomos a trabajar coordinados para dar resultados. Desafortunadamente hay todavía casos que no han tenido justicia y ahí el exhorto a la Fiscalía y al Poder Judicial es que nos coordinemos de mejor manera para que podamos resolver los asuntos y tengan justicia esas familias y esas mujeres. Por otra parte, dijo que la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Gerardo Palacios Pámanes, buscará que sea un día sin incidencias durante la marcha que se tiene prevista en el primer cuadro de la ciudad a las 18 horas. El secretario Palacios Pámanes tiene ya mucha experiencia, más de 25 años, y le encargué y le delegué toda la responsabilidad para que hoy tengamos un día sin incidentes y sobre todo que se garantice seguridad mediante mujeres de fuerza civil. Agregó que este día es importante para la reflexión y se comprometió a que las mujeres no tengan ninguna barrera y se vean afectadas en su libre desarrollo. Imágenes, Julio César Lozano, Telediario, Sandra González.